por cierto que como he comentado y mencionado en el vídeo anterior continúa viendo a maroto porque además de la reconversión que nos deslizó que el real madrid va a llevar a cabo en el once inicial también nos dejó muy claro que la nueva estrategia de mercado del real madrid pero ya eso sí consolidada porque ya han ido aplicando poco a poco es ni más ni menos que la que se basa en tres factores clave que son juventud excelencia y precio y para el que no me crea que se lea este artículo que publicaba el otro día en diario as precisamente bajo el criterio bajo los estándares de esos tres puntos yo le preguntaba qué tipo de jugador le puede cuadrar es muy complicado me decía pero sí que hay unos cuantos que pueden más o menos entrar por ejemplo florian birch puede entrar en el de juventud y excelencia pero no en el de precio el de davis por ejemplo puede llegar a entrar totalmente porque es joven porque es excelente y porque vendría gratis ese sí que puede entrar a alexander arnulf 3 le fallaría un poco la juventud o sea todos a lo mejor les pica algo o les falla algo pero en definitiva yo creo que con cumplir dos de los tres el madrid luego puede ser también un poco flexible porque en definitiva es que si no es flexible vas a terminar por no fichar a nadie porque es que no hay prácticamente en el mercado que realmente te vaya a cumplir los tres coño el propio florian birch son 120 150 millones lo que te va a pedir el bayer de berkusen no menos porque tiene contrato hasta 2027 entonces el madrid tiene que procurar ser flexible en el sentido que también nosotros necesitamos fichar o sea no es solamente que saldrá al mercado si me apetece no no es que tienes que salir al mercado es que no puedes tener una línea de centrales como la que has preparado esta temporada porque te pasa lo que te pasa y entonces que la línea de centro del campo no tienes pasadores para el ataque entonces que está ocurriendo yo creo que todo ese tipo de detalles lo tienes que tener en cuenta entonces en tanto cuanto está muy bien que tú plantees tus estándares también tienes que ser flexible porque a lo mejor llegan determinados jugadores que te pueden interesar pero te baile algún punto bueno chico pues se flexibilice y está y si tienes que pagar 100 y pico millones por birch los pagas y está si sabes que te va a hacer lógicamente buen apaño en el centro del campo pero bueno que esto ya veremos a ver a partir de la temporada que viene pero cualquier caso que sepáis que es maroto el que ha deslizado esta nueva estrategia aunque como digo ya consolidada el real madrid